Buenas noches, bienvenidos. Esto es Telefé Noticias Kids. Normalmente hacemos un programa en broma, pero hoy estamos de luto en la República Argentina. Vamos a hablarles sobre lo que ya fue noticia durante toda la jornada, el fallecimiento del expresidente, marido de la señora Cristina Fendernes de Kirchner, Néstor Kirchner. El mismo habría tenido un paro cardiorrespiratorio hoy en Río Gallegos, y bueno, su desuso fue 9.37 horas. Su hija volvió de Nueva York para estar con su madre en ese feo momento. El país está de luto, el cual el día jueves 28 de octubre de 2010 dictará en clases con normalidad, al igual que la actividad comercial. Solamente habrá duelo durante tres días, banderas a media hasta. El mismo ya venía con problemas cardiovasculares, y bueno, no pudo salvarse de este feo momento. Sinceramente, estamos mal por lo que acaba de suceder. Fue el hombre que, según muchos, llevó adelante el país en sus peores momentos. Pero, muy bien, el cuerpo será trasladado de la ciudad de Buenos Aires para luego ser inhumado en la ciudad de Río Gallegos, donde trasladado hacia allí. Va a ser en la Casa Rosada, donde van a despedirse de la desaparición física de Néstor Carlos Kirchner. Yo soy Tomás Tetrosi, transmitiendo para la República Argentina. Muy buenas noches, y los dejamos con esta fea noticia. Chao.